Este domingo Doña Silvia Pinal festejó nada más y nada menos que 90 años de edad. Para festejarla como se debe se reunieron sus hijos Alejandra y Luis Enrique Guzmán, así como Silvia Pasquel, para poder desearle y tener con ella un excelente y muy bonito día. A cariños cantan, la luna ya se metió. A través de sus cuentas oficiales, las hijas de la Pinal compartieron la misma fotografía del festejo. Ambas escribieron el mismo mensaje para acompañar la fotografía, en donde podemos ver a los tres hijos y a Doña Silvia en el centro. Me encanta celebrarlo y verla como sigue de guapa. Silvia Pasquel por su parte también compartió un emotivo video, en el que se muestran distintas imágenes de ella junto con su mamá. Aquí aparece Silvia desde que era tan solo una niña. A través de diferentes medios de comunicación, Doña Silvia Pinal confesó haber llegado de una manera excelente a su cumpleaños número 90. Ella celebró rodeada de toda su familia y al parecer de su nuevo novio. A ver, puedo beber, puedo bailar, puedo amar. La primera actriz reveló en este encuentro con la prensa, que además de gozar de un excelente estado de salud, se encuentra feliz y muy enamorada. Lo que tengo me gusta como es, es guapo, simpático, le gusta cantar. Obviamente los reporteros le preguntaron quién era este misterioso nombre, pero Silvia Pinal no quiso mencionar nada. Aunque todo en su momento parecía mucha felicidad, el festejo a lo grande, no faltó el reportero que le preguntara a Doña Silvia, acerca de las situaciones no tan gratas que ha tenido a lo largo de su vida, tanto personal como de su carrera. La respuesta de Silvia Pinal fue simplemente no dar una respuesta. No puedo ni quiero hablar de ellas porque mucho trabajo me ha costado salir de eso. Por otra parte, la matriarca de la dinastía Pinal agradeció profundamente el cariño de sus hijos y de sus nietos. Ella dijo que su nieta Michelle Sala se comunicó rápidamente con ella, para felicitarla por estos 90 años de vida. Silvia de hecho mencionó que estaba muy feliz y contenta de que Michelle le haya hablado. Cabe señalar que tanto Silvia Pasquel como Luis Enrique, así como Alejandra Guzmán, se deshicieron en halagos para su mamá. Ellos agradecieron el hecho de que su madre se encuentra bien, y que un año más pudo festejar su cumpleaños. En redes sociales, varias figuras del espectáculo aprovecharon la publicación de Alejandra o de Silvia Pasquel, para felicitar a Doña Silvia Pinal. Verónica del Castillo mencionó, ¡Qué guapa se ve! ¡Qué bendición! ¡Muchas felicidades! A Araceli Arámbula también la felicitó, asegurando que el hecho de que esté viva es una bendición, que además la fotografía estaba muy hermosa. En varias imágenes que se dieron a conocer en diferentes portales de internet, podemos ver que en este festejo incluso llegó el mariachi. Se dice que a este festejo únicamente acudieron, familiares y amigos cercanos de la primera actriz, obviamente por la situación actual. Se mantuvieron las medidas de seguridad, que nos han dado a lo largo de este tiempo las autoridades. Sin duda alguna, Silvia Pinal se ha convertido en toda una leyenda para nuestro país. Por esta razón, el hecho de que tenga 90 años, es una razón gigantesca para seguir festejando. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.